Bien, bueno, vamos ahora entonces a entrar en el último bloque de esta parte que me ha tocado a mí contarles y tratar de presentarles y este bloque tiene que ver con las señales sonoras y con su captación y transducción, parte de la transducción de las señales sonoras en el oído. El sistema auditivo periférico se compone de una serie de elementos, todos ellos obviamente esenciales para la función, entre los cuales podemos destacar el rol del conducto auditivo externo que participa de una amplificación de las señales sonoras junto con el pabellón auricular. El químpano que tiene asociado firmemente al martillo, un huesecillo que conecta con otros, el yunque y el estribo para actuar a nivel de la membrana oval del oído interno. y otros elementos que vamos a estar viendo a continuación. Lo mismo visto, un esquema un poco distinto, lo que hace es que el oído interno, el caracol del oído interno, lo despliega hacia la derecha, como si fuera una estructura lineal, digamos. Y lo que se puede ver es que los movimientos que se producen en varios elementos del sistema de transmisión de señales y de transducción, son elementos que se mueven en el sentido de las vibraciones del tímpano, básicamente. Y eso determina que los cambios vibratorios timpánicos que se pueden asociar a excursiones del tímpano hacia adentro y hacia afuera, y por tanto tenemos la posibilidad de calcular el trabajo que se produce sobre el tímpano por las ondas sonoras, que sería igual a la presión que recibe el tímpano multiplicado por la variación de volumen que se produce, que resulta de considerar al tímpano como una especie de cilindro, digamos. Y al tímpano como un pistón que se mueve dentro de un cilindro, algo así podría asemejarse. Y entonces tenemos un cambio de volumen que multiplicado por la presión nos dice de un trabajo realizado a nivel del tímpano, ese trabajo vemos que se conserva, y que en ese proceso de transmisión hay un rol importante del cambio de sección, o sea, de área, entre la membrana timpánica y la ventana oval. Ese cambio de superficie, que se puede expresar en una superficie en centímetros cuadrados, por ejemplo, esa disminución de la superficie, como vemos en las ecuaciones ahí planteadas, se traduce en un aumento de la presión transmitida hacia adentro de la cavidad rellena de líquido del caracol, de unas 20 veces. Eso es necesario, en parte, por cómo se explica en literatura, por la alta impedancia del líquido comparada con el aire. Es decir, una fuerte dificultad en transmitir ondas vibracionales que si bien se pueden transmitir más rápidamente, la transmisión es más difícil. En el caso del líquido comparado con el aire. Las estructuras estas que estamos mencionando son obviamente complejas y cabe destacar que si bien hasta el momento este donde se produce el movimiento de la ventana oval, esa ventana oval está, de alguna forma, haciendo mover líquido que por presión de cizalla termina arrastrando a la membrana vacilar y son oscilaciones transmitidas hacia los costados, como está indicado con las flechas rojas, hacia los costados las que terminan produciendo un cambio, una deformación en la membrana vacilar que sufre transducción mecanoeléctrica a nivel de los receptores del órgano del corte. Esa membrana timpánica con esa forma particular y esos receptores como están situados permiten la selección dentro de la escala de movimientos, una selección que permite interpretar las vibraciones que llegaron al tímpano. ¿Sí? Entonces, de esta forma queda, digamos, hay un paralelismo que se puede perfectamente establecer entre una cuerda sujetada a la pared y un corte lateral de la membrana vacilar que oscila y que puede resonar con ciertas frecuencias de oscilación. Pero recordemos que ya no es sonido lo que recibe la célula receptora sino que es un movimiento, una deformación distinta de la membrana vacilar. El otro concepto importante a destacar de esta parte tiene que ver con la intensidad del sonido. La intensidad del sonido absoluta es una magnitud física que se calcula como la potencia del sonido dividido a la superficie sobre la cual esas ondas de presión positivas de condensación y negativas de rarefacción esas zonas que van alternando y desplazándose longitudinalmente sobre la superficie que impacta. O sea, de vuelta, es la potencia de esas de esas ondas que se suman sobre por ejemplo la membrana timpánica y la superficie del tímpano en el denominador. Una aproximación a esto es que es el cálculo de la intensidad a partir del cuadrado de la presión máxima dividido dos veces la densidad del medio por la velocidad de transmisión del sonido. La intensidad tiene intensidad absoluta de sonido como magnitud física tiene tiene sus dimensiones y las dimensiones son el vatio por centímetro cuadrado al igual que la presión y la potencia tienen sus dimensiones. por un lado entonces tenemos una intensidad absoluta que nos sirve para muchas cosas sirve para medir la intensidad absoluta del sonido en cualquier situación pero también a través del estudio de muchas personas se ha podido identificar por ejemplo cuál es la intensidad de sonido mínima audible la cual obviamente depende de qué tipo de sonido sea de qué frecuencia tenga el sonido pero en líneas generales podríamos decir que la intensidad mínima audible es de alrededor de 1 por 10 a la menos 16 vatios por centímetro cuadrado esa cantidad si uno la compara con el máximo que el sonido que puede llegar a generar dolor un disconfort o dolor lo que sabemos es que esa intensidad máxima estudiada en muchas personas anda alrededor de 1 por 10 a la menos 4 vatios por centímetro cuadrado si uno considera estas dos cosas podemos ver que el rango audible de intensidades se mueve muchos órdenes de magnitud 12 órdenes de magnitud quiere decir que nosotros tenemos un rango dinámico de sensado del sonido muy amplio los sonidos como decíamos de más de 120 decibeles causan una sensación de desconfort o dolor y vale la pena entonces repasar cómo es que se obtiene la intensidad relativa en decibeles del sonido en la ecuación primera ecuación sobre fondo blanco arriba fondo blanco lo que se dice es que la intensidad relativa en decibeles es 10 por el logaritmo del cociente entre la intensidad que está siendo estudiada y la intensidad mínima audible estos valores como les decía dependen de las frecuencias y entonces el mínimo audible tiene un mínimo a su vez alrededor de 1000 hertz 1000 hertz y tiene a su vez más o menos al mismo nivel tiene un umbral doloroso más bajo también evidentemente la sensibilidad del oído en ese punto es y la sensación auditiva es muy grande a esa frecuencia y a frecuencias bajas es donde se produce el mayor aumento de los umbrales y pueden ver comparar como en un lugar silencioso la intensidad en decibeles puede ser de menos de 5 decibeles en una oficina alrededor de 20 y tenemos niveles de intensidad relativa muy altos por ejemplo en la tabla podemos ver al lado el umbral de audición el umbral de audición en decibeles es cero ¿por qué? porque la intensidad del umbral de audición por la ecuación que vimos antes es 1 por 10 a la menos 16 si yo coloco ese valor aquí arriba donde está I sub 1 el logaritmo de 1 me da cero entonces intensidad relativa cuando estamos escuchando el mínimo audible es cero y ven cómo va creciendo para distintos estímulos sonoros ahora podemos ver en esta escala que por ejemplo un estímulo habitual de biblioteca o tráfico ligero o conversación normal es de unos 50 decibeles en las regulaciones que hay a nivel de Montevideo por ejemplo este nivel de 40 50 decibeles es es un nivel que se considera el máximo de respeto entre entre vecinos por ejemplo si un vecino está haciendo mucho ruido y en tu casa tenés más de 50 decibeles podés considerar que que hay una invasión sonora importante y una consecuencia interesante de esto es que podés se pueden iniciar este un reclamo bueno yo quería contarles esto de muy brevemente del sistema auditivo periférico y los aspectos biofísicos de la transmisión y transducción de señales hasta el punto donde los receptores son activados bueno les agradezco espero que puedan que les sirvan estos videos teóricos y estamos en contacto gracias 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 Gracias.